Y recuerden mi gente que sin nosotros este país no funciona Vivo en fotografías que dejé aquel día y en mi pueblo Y todavía duermo bajo las estrellas que los míos están viendo ¿Cómo es posible que me llamen terrorista, violador, un asesino? Si he venido a trabajar, a superarme, a cambiar, un cruel destino ¿A poco piensan que muy fácil fue cruzar aquel desierto caminando? O los mientos que más bien parecen horas cuando las crucé nadando No he venido para quitarle la chamba a estos famosos gringos Mucho menos que el gobierno me mantenga, yo me la parto bonito No he venido a invadirle su terreno Que antes era mi dios Tres botellas, seis sardinas y unas fotos que cargaba en la mochila Y esa lata de frijoles que traían lo más duro mediodía Acostado en las espinas los aullidos de los perros que corrían Y lo muerto del silencio en mi cabeza es lo que me consumía ¿A poco piensan que muy fácil fue cruzar aquel desierto caminando? O los mientos que más bien parecen horas cuando las crucé nadando No he venido para quitarle la chamba a estos famosos gringos Mucho menos que el gobierno me mantenga, yo me la parto bonito No he venido a invadirle su terreno Que antes era mío No he venido a invadirle su terreno No he venido a invadirle su terreno